Curiosamente, el cine vasco, en dos ocasiones, ha hecho dos películas con el mismo título, Aquelarre. De entrada, si vamos a la definición de qué es Aquelarre, un Aquelarre era una reunión de brujas y brujos para la práctica de artes mágicas. Como tal, acostumbra celebrarse durante la noche en lugares apartados y contar con la presencia del demonio representado en la figura del macho cabrío. Bueno, en 1984, un vasco, Pedro Lea, realiza con una gran fotografía de José Luis Alcáine, uno de los grandes fotógrafos del cine español, y música de Carmelo Bernahola, el que hizo la música, por cierto, del programa mítico de la clave de José Luis Balbín, bueno, pues realiza una historia, Silvia Món, José Luis López Vázquez, Mari Carrillo, una película fallida, pero interesante. En el siglo XVII, en una aldea de Navarra, parece ser que está documentado en la realidad, un señor feudal, un grupo de marginales, va a ser perseguido, como no, por la Inquisición, y la historia posiblemente está fallida en su conjunto, pero tiene un cierto interés, sobre todo cuando descubres las entretelas de las acusaciones que se pueden hacer para que alguien sea acusado en un momento de brujería, con intereses precisamente no demoníacos, sino muy materiales. Yo la vi, pero la tengo muy olvidada. Ahora, curiosamente, se ha vuelto a hacer otra película, titulada con el mismo nombre, 2020, dirección Pablo Agüero. Bueno, aquí hay un tema, Pablo Lea es vasco, este señor es argentino. No lo digo con ningún prejuicio, pero a veces tienes la sensación de que hay gente que no tiene muy claro la historia de eso que se llama España, ¿no? Bueno, estamos ante un drama, volvemos al siglo XVII, la brujería, 1609, país vasco, y los hombres de la región se han ido a la mar, a su trabajo, son marineros, y hay unas seis chicas que participan en el bosque en fiestas, y el juez Rostegui, encomendado por el rey, quiere purificar la región y acusar de brujería, y cómo no mandar a la gente a las hogueras correspondientes. Bueno, esto es la entrada. La película habla de menos a más. Yo si me quedo con algo es por el paisaje. En algunos momentos la actuación de las seis chicas, realmente interesante, su coreografía, por dicho de alguna manera. Alex Berendemul hace un papel de inquisidor interesante. Es muy normal que en los premios Goya mejor música, mejor vestuario, majillaje, dirección artística y efectos especiales, pero es otra película para mí fallida, aunque tiene un cierto interés. Este supuesto relato que es un relato de terror, supuestamente, y sobre todo de reivindicación femenina. Eso sí que lo tiene. Creo que todo se queda en la superficialidad, en los efectos, dicho de alguna manera, pero carece de, digamos, de profundidad. Hay como una metáfora, hay reivindicaciones, evidentemente, una mezcla de fábula de feminista y de cuento de terror. La película no... Crees que va subiendo de nivel, pero no llega. No llega. No llega a buen puerto. Es decir, es aquello de un quiero y no puedo. Pero, ¿verdad te interesa? Llevas a una pequeña reflexión, dicho de alguna manera, y ya está. Dos aquelarres, dos películas inacabadas. Gracias por la paciencia. Mucha fuerza y mucha suerte. Gracias. Gracias. Gracias.